Tu brazo es en instancia Siento tus caricias sejanas Tus labios y los míos Se juntan con el frío otra vez, de otra vez Tu brazo es en distancia Siento tus caricias sejanas Tus labios y los míos Se juntan con el frío otra vez, de otra vez, de otra vez Mientras que me abrazas, siento tu confianza Pero lo que me das a mí ya no me alcanza Pongo la balanza, tengo la esperanza De que esto no termine en una venganza Una adivinanza, la historia que danza Todos esos besos que nos pagan nuestra fianza Es que todo pasa, dejando una enseñanza Otoño en mi terraza, un cuento a lo cortaza Desconecto el guasa, mejor me quedo en casa Esto ya no avanza Esto ya no avanza Esto ya no avanza No, no, no Desconecto el guasa Mejor me quedo en casa Naves de la NASA que hizo la silanza Van por la galaxia, van por la galaxia Van por la galaxia, van por la galaxia Tómalo con calma, esta es una pausa Tómalo con calma, es solo una pausa Tus brazos en distancia Siento tus caricias lejanas Tus labios en los míos Se juntan con el frío Otra vez y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y otra vez Gracias por ver el video.